Señoras y señores, la campaña más floja que hay en Puerto Rico, que es la de Pedro Pierluisi, tiene la suerte que Wanda Vázquez, mire, señoras y señores, oye Pedro, de verdad que tú naciste con una flor en las nalgas, porque tú lo que tienes es una suerte del cará. O sea, ¿cómo es posible que una campaña que no ha hecho nada para ganar, esté ganando por las metidas de patas de la otra? Bueno, lo cierto es que en la fortaleza hay crisis, hay una crisis tan grande que hasta la gobernadora ha decretado en la fortaleza un estado de emergencia. Eso es lo que la gobernadora ha hecho en la fortaleza. Hoy les anuncio al pueblo de Puerto Rico que estaré declarando un estado de emergencia que nos permitirá activar la Guardia Nacional de Puerto Rico. Espérate, espérate, oye, eso no tiene nada que ver con, oye, eso no tiene nada que ver con, con. No, 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 espérate. Bueno. Señoras y señores, la situación en el PNP es tan, tan, tan fuerte, pero no fuerte de fuerte, fuerte de guau, qué fuerte. Es bochornosa que hasta el propio Tomás Rivera Chat está escondido y no ha salido después que defendió tanto a Wanda Vásquez. Johnny Méndez hizo unas declaraciones así, media, media bajita, sin decir nada. Pero la verdad es que cuando yo le pregunté a Tomás Rivera Chat, Tomás, ¿cuántas semanas tú crees que le queda a Wanda Vásquez en el puesto? Esto fue lo que me dijo Tomás. ¿Dos semanas o dos días? No sé. Bueno, Tomás, tienes que aclararme eso. ¿Dos semanas o dos días? ¿Cuánto le queda a Wanda Vásquez? ¡Se murió!